Seguimos, seguimos Seguimos No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy Pensando en ti El triste recuerdo Que su amor me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de ti No te olvidaré Yo no sé Que le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé Que le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Porque yo le debo a la vida ¡Vamos! Ok, gracias, muchas gracias. Saludos, compadre. Claro que sí, vamos allá. Un tema más para darle paso a los compas del sabor. Y queremos agradecer a toda la gente hermosa, en especial al señor Javier Vidal. Y el señor Gabriel Gallardo, que lo hemos invitado. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Banda Lovos, recuerden que San Juan de Nefada, cualquier de contrataciones, como compra José Guadalupe, Nava. Y vamos a enviar un último tema. Para darle paso a los colegas de la música, los del sabor. Y así que haber salido, ¿cómo se sigue? Vamos a ver, a ver, fuerte los aplausos para los novios. A ver, fuerte los aplausos que se oigan, que se escuchan, chica, hombre. Estamos en fiesta Un último tema Vamos a A subir al compa Jerry Del sabor He cantado una canción con nosotros Salud Peri Hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cosé! ¡Jáén, compadre Jerry! ¡Allá, hermanos! ¡Aquí están los compas en el staff ¡Holta! ¡Holta! Ok, saludos para la candidata. Fuerte, fuerte los aplausos para los novios. Fuerte los aplausos. Claro que sí, también saludamos allá para Gabriel Gallardo. Saludos, compadre. A ver, compadre. A ver, suéltese allá, compadre. Le va a entrar como grande. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, y el recuerdo que me lo juraste. La muy noche me fui a la esquina, y a pistearme me di a la cantina. Me solté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella. Junto a mí, su primo compañero, que muy triste me contó su pena. Que él también se ha quedado en la esquina, y a la cita tampoco fue ella. Conversamos, le digan su nombre, dirección y la clase que vive. Un cigarro, me pide que el hombre, cantinero, otra copa no sirve. Y a los cigars, me dijo yo mando, en el cortés, la estuve esperado. Pa' mi gente, en el cortés, pa' el comisario, pa' muchos cariños, parientes, pa' toda la... Lo que pasa es que la banda está borracha, parientes, lo que pasa es que la banda está borracha, y esta chingadera. Conversamos, le diga su nombre, dirección y la clase que vive. Un cigarro, me pidió que el hombre, cantinero, otra copa no sirve. Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Le damos paso a nuestros colegas de la música. Gracias. 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 Gracias por ver el video.